Creo que alguno hay aquí echando odio, vomitando odio, como por cierto los que vomitaron odio ayer con el tema de relacionar dos noticias que no tenían absolutamente nada que ver, pero como el antimadridismo está ampliamente extendido entre la sociedad, no tuvieron otra cosa que hacer más que vincular la salida del entrenamiento de Bellingham con el control antidoping, y a mí personalmente es que me pareció tan absolutamente triste y bochornoso que lo he tenido que comentar en un vídeo, o sea, no saben siquiera si Bellingham salió antes o después del control antidoping, no saben si Bellingham fue uno de los siete jugadores sometidos al control antidoping, no saben nada, pero te ponen las dos noticias juntas para que haya sospechas, ¿vale? Y te lo dice alguien de un equipo que en su día fue multado por cambiar un entrenamiento para evitar un control antidoping, no sé si intencionadamente o no, pero evitaron un control antidoping, ¿vale? Lo evitaron, y precisamente por eso te llama la atención, pero bueno, vale, es que fueron multados, pero aquí ningún jugador del Real Madrid ha sido multado, o sea, Bellingham probablemente se sintió mal y se fue, no sé si fue uno de los que le tomaron el test, no sé si fue antes o después del test, no sabemos nada, y ellos tampoco, pero ya de momento te la sueltan, ¿vale? Ya de momento te la sueltan ahí, y tú dices, pero bueno, o sea, qué ganas de echar porquería sobre un jugador que, como está siendo el mejor del Real Madrid, como lo está petando, automáticamente tiene que recibir el odio de todo el mundo, o sea, y sobre todo de la bancada culé, yo personalmente creo que esto es inexplicable, pero al final es un poco, yo creo, su oficio también, ¿no? El de intentar echar encima la sombra de la sospecha, yo creo que esto de Negreira ha hecho mucho daño, al final los culés están ahí constantemente, constantemente buscando algo en lo que revolver, en lo que retorcer, precisamente para hacer daño, y yo creo que de verdad esto no va a ninguna parte, o sea, es que no va a ninguna parte, así que bueno, pues en definitiva es lo que colorean por ahí por Barcelona, que Bellingham parece que evitó el test antidoping, precisamente, ¿cómo se dice? Evitó el test antidoping, no me sale la palabra, evitó el test antidoping simulando, simulando un dolor de estómago, bueno, si ellos están bien con eso, si la conciencia se les queda tranquila en afirmar cosas que no saben, pues allá ellos. Gracias. Gracias.